Ella quiere care, ella quiere care La 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 la, haha La niña quiere fiesta y empericarse Mi judo está metido, ¿qué se puede hacer? Son dos de la mañana, es buen tiempo pa' coger Pa' quitarnos todas las ganas y a la vez quedar con sed Está tan buena esa mujer, ellas dicen que me quieren y yo no pienso caer Mi sentimiento está sin ruido y tú solo buscas placer Y nena, para eso sí me puedo aparecer Ve a dejarme tu mensaje, ya de rato veo el cel Y si es que llevas ansias, sabes a dónde caer Podrás verme grabar, ejecutar un flow bien verga que nunca vas a topar Fumar del fruto bueno no suma la calidad Ni viviendo en tierras antes que la puedan encontrar No aparecen Michoacán Esos gastos de juguete nunca han sido la verdad Lo siento tanto nene, no, no empieces a llorar Ya de rato viene tu mamá Anda toma mi niño, cómprate tu marihuana Y ve a contarle al cuadro que eres muy real La niña quiere fiesta y en perica de sed Mi juta está metido, ¿qué se puede hacer? Si son dos de la mañana, es buen tiempo pa' coger Pa' quitarnos todas las ganas y a la vez quedar con sed Ya lo ves quedar con sed Ya lo ves quedar con sed Quise pisar a fondo, pegarle como un blunt Yo, yo en resios Tras mi morbo De para lo lejos Me puse a moda Llegué a parar el tiempo y contemplar tu templo Bendito diaporay Ocullos rojos ma La chinga lleva style, carga machi de flow Y grave pestaña, bonitas nalgas ma Anda quiero probar, todo tu veneno Hacer tu aroma eterno, grabarte en mi cuaderno En un bellaco track, y en todos mis recuerdos Gatita delineada, te tengo un par de cuadras